Se quedaron encerrados Voy adentro de mi pecho y de mi alma Descubrí que no era la única en tu vida Y yo tonta y luce nada, ni te creía Ya no puedo asimilar tantas mentiras Terminaste con todo lo que sentía Me enseñaste muchas cosas tan bonitas Pero solo jugaste mis sentimientos Por favor, no pidas perdón Que no puedo ya ni verte Solo me causas dolor Mi corazón no puede más Solo vete y no regreses Ya no quiero asumir más Tú, mi peor error Que se vieras cuánto sufro corazón Y que suele con sentimientos extraordinarios Eras lo más bonito en toda mi vida La persona que siempre había soñado No lo niego que te extraño todavía Pero solo me hiciste corazón Ya no puedo asimilar tantas mentiras Terminaste con todo lo que sentía Me enseñaste muchas cosas tan bonitas Pero solo jugaste mis sentimientos Pero solo jugaste mis sentimientos Mi corazón no puede más Mi corazón no puede más Solo vete y no regreses Ya no quiero asumir más Tú, mi peor error Tú, mi peor error Tú, mi peor error Tú